100 cosas que todos hicimos en GTA, si, en absolutamente todos, todos, pero todos. Hasta el advance está metido aquí, pa' que después no anden llorando. No olvides comentar cuántas de estas cosas has hecho, si hiciste más de 75 considerate como un true gamer del GTA, y sin más nada que decir, empezamos. Robar un coche. Asesinar a un civil inocente. Vender merca en el Guerras Chinas, y apostar todo ese dinero en los Rasca y Ganas, obviamente sin ganar nada. Ejemplo de vida. Apostar en las carreras de caballos. Ver a tu caballo cómo va toda la carrera primero, y de la nada deja de correr. En el San Andreas, comer como enfermo solamente para hacer que CJ vomite. Ir a toda velocidad en el puente elevador de Liberty City, pero justo teniendo la mala suerte que se levante. Esperar a que el mismo puente baje, y mientras esperas botar a todos los autos que están esperando contigo. Ir a Grove Street del GTA V para comprobar si sigue siendo propiedad de las familias, para darte cuenta que está lleno de balas. Chocar a toda velocidad en GTA IV y salir disparado por el Parabrisas. No saber cómo salir de las lanchas en el GTA III para no caer en el mar, intentando caer justo en la superficie, pero terminar cayendo al mar de todas maneras. Probar el GTA III luego de haber jugado al San Andreas, e intentar nadar pensando que también lo podrías hacer. Ir al aeropuerto del GTA IV con la esperanza de poder conocer más allá de la primera isla por aire, llevándote la decepción de que no se puede pilotar un avión. Saltar por muchos coches en el Advance. Saltar por la rampa esta de Ford Sancudo para colarte dentro, para robar el casa pero quedándose solo en el intento. Jugar a los bolos con tu primo. Ver uno de estos tanques de gasolina y tener un impulso de idiotes. Lo mismo con estos tanques que todos hemos visto, y todos hemos hecho lo mismo. Delicioso. Volar en el San Andreas, pero teniendo la mala suerte de no darte cuenta que estás encima del área 51. Intentar llegar al Aene del radar, válido para casi cualquier juego. Subir a la cima del Empire State, y saltar en paracaídas, válido solamente para la balada del gay Tony. Juntar a dos protagonistas en el GTA V, llevándote una gran sorpresa. Intentar nadar en el Vice City Stories sin ninguna esperanza. Joya. Ir al bosque en la noche en busca de misterios. Conquistar todos los territorios en el San Andreas, para darte cuenta que luego de un par de misiones todos se irán a la puta. Después de terminar la misión donde vamos a Liberty City, tomar un avión e ir en dirección a donde fuimos en la misión con la esperanza de llegar a la ciudad. Un clásico del Vice City es venir a las ferreterías, comprar una herramientas, y pitearnos al men que atiende. Subirnos al todo del GTA 3 pensando que se pilota como cualquier avión, y ya todos saben que pasó después. Intentar ver el corazón de la estatua en el Guerras Chinas. Entrar a la base militar y salir con más plomo que salud. Tomar cualquier weá de la calle y tirárselo a un abuelito. Hacer las misiones de paramédico, y perder por atropellar a un paciente sin querer. Entrar en las tiendas de zapatos. Supongo que todos hicimos esto, mentirosos. Intentar aterrizar un avión en el Maze Bank. Visitar todos los lugares míticos del Vice City en el Stories, para darte cuenta que todo está cambiado. Derribar aviones con el casa. Beber con un amigo y quedarte en el suelo de la borrachera que llevas. También en el GTA. Y cuando te recuperas, conducir a borracho y que te vea la policía. Si beben no manejen. Tomar un taxi para llegar a un destino alejado de todo, y cuando llegue robarle el taxi para quedártelo tú. Dominar tanto el pilotar un avión e intentar pasar por debajo de todos los puentes, y de espalda para flexear. Subir a la cima del Monte Chiliad, y tirarse por la rampa. También válido para el GTA V. Intentar llegar al espacio. Salir a la calle en ropa interior en el GTA San Andreas, y también en el Liberty City Stories. Sorprenderte con las físicas del GTA IV, y ver cómo interactúan en los cuerpos, jugando con ellos para ver cómo se comportan. Tomar el tanque y hacer lo que quieras. Destruir un coche en la trituradora de Liberty City. Aprender los distintos movimientos de combate en los gimnasios, para después utilizarlo con abuelitas en la calle. A tu casa. Ir a rescatar a Sweet en la cárcel luego de la misión donde lo encarcelan, para llegar y darte cuenta que no está aquí. Saltar de una altura considerable en coche, caer al revés, y no alcanzar a salir porque la animación no te deja. Poner el truco de coches voladores con buena música en la radio. Usar el truco de que los coches andan en el agua. Subir a lo más alto del mapa en helicóptero, y tirarse para caer en agua segura. Menos en el GTA V. Intentar caer desde un helicóptero en una piscina. Salió mal el water drop. Pelear en las peleas callejeras clandestinas de Liberty City. Tirar gente a las vías del tren para después ver su trágico final. Suscribirte a Raycan. Subir a la cima de un puente con una moto, y tirarte a toda velocidad en la bajada. Meterse a las extrañas aguas de San Andreas, y ser devorado por Bruce. Meterle una bomba a un coche, y hacerla explotar. Mirar la belleza de la ciudad de la libertad de GTA IV de noche. Joder, es hermosa. Intentar atravesar los carteles que nos bloquean el acceso a las otras ciudades, ser un terco y hacerlo igual a pesar de saber que no se puede, y por listo ganarse cuatro estrellas. Robar el maldito tren, ir a toda leche, y descarrilarlo por despabilado. Destruir el dirigible. Intentar detener el maldito tren, no importa si eso lleva consigo nuestra propia vida. Descubrir los mejores secretos bajo el agua con el submarino. Disparar las ametralladoras del helicóptero para dejar la caga por la ciudad. Lavar tu coche. No bajarte del coche porque está sonando un demasón. Dispararle a la luna con el rifle de francotirador para aumentar su tamaño. Visitar el fantasma del monte gordo en GTA V, acercarte y que desaparezca. Caminar en GTA IV. Si, por algún motivo en este juego dan muchas más ganas de caminar que en los demás. Pedir un taxi para usarlo como una persona decente, pero robarlo sin querer. Robar una tienda. Tunear a tu gusto el cochazo que te acabas de robar, para terminar perdiendo el juego a los dos minutos, o en su defecto para dejarlo encerrado en el garaje sin sacarlo ninguna vez por miedo a perderlo. Cortar el tráfico en la autopista para hacer esto. Ver la televisión. Apostar en el casino sin tener ni puta idea de cómo se juega. Saltar por esta rampa en el Vice City Story es para imitar la película de E.T. Robar el coche de lujo del centro comercial, pero no poder sacarlo de ninguna manera. Conseguir un coche de lujo en el GTA IV que tanto te costó encontrar para ver muchos del mismo tipo estacionado. Visitar la tienda que vende carne humana, y de paso visitar el esqueleto detrás de la funeraria. Ir al cine y quedarte dormido frente a la televisión. Perder en el billar luego de apostar todo lo que tenías. Y asesinar al tipo. Meterse en sentido contrario solamente para pasar por encima de todos los coches. Ponerte a jugar para solamente pasar 20 minutos conduciendo un coche solamente porque sí. Ir al área 69 a ver si es que realmente tienen alienígenas dentro. Vestirte de pollo y salir a la calle a disparar. Probar las guerras de bandas del GTA de Lost in Den. Meterte a la comisaría con un arma en la mano. Ir al cibercafé del GTA III a jugar un poco de GTA II. Sacarte una selfie. Tomar el metro de Liberty City. Sacarle el dedo de al medio a los conductores imprudentes. Caminar por el Times Square lentamente viendo las hermosas luces y atento a cada una de las publicidades. Es bellísimo. Pedir los servicios de las cariñosas, válido para cualquier juego.